Si no eres un buen ser humano, difícilmente vas a ser un buen empresario o emprendedor. Con esta frase de Alberto Linero, vamos a iniciar hoy este espacio, este programa, donde vamos a hablar sobre los valores en el mundo de los negocios. Aunque ya no es sacerdote, pues le seguimos diciendo, Padre Linero, bienvenido. Un saludo especial, todo lo bueno para ustedes y qué bueno compartir un momento. Padre Linero, yo creo que se hace urgente reflexionar al interior de las empresas, de las compañías, en lo que tiene que ver con los valores, con los principios, que a veces uno ve que en muchos directivos se han vuelto cosas muy flexibles, muy tolerantes, y eso lleva a temas de corrupción y otras cosas muy malucas. Vamos a hablar al respecto. Claro, es que es fundamental que entendamos qué significa ser una persona exitosa. Si nosotros creemos que ser una persona exitosa es tener simplemente mucho dinero, estamos equivocados. Si nosotros entendemos que ser exitoso es ser feliz en todas las dimensiones de la vida, entonces necesitamos los valores y no podríamos despreciar tener honestidad, responsabilidad, libertad, sinergias, todos esos valores tan importantes que hemos aprendido. Hay un valor fundamental que hace que los negocios fluyan de una manera equitativa, justa, armónica, con mucha abundancia. ¿Qué es lo que tiene que ver con la honestidad, con la transparencia? Qué bueno que usted nos cuente su punto de vista. Yo estoy de acuerdo contigo. Sin honestidad no hay un buen desarrollo empresarial. Nosotros tenemos problemas con los valores porque hemos creído que los valores son conceptos y entonces nos aprendemos discursos. Y no, los valores son fuerzas interiores que nos impulsan a vivir de una manera determinada. Cuando hablamos de honestidad no hablamos de ese discurso, de esa palabrería que se junta y que se junta. No, estamos hablando de la coincidencia entre lo que pienso, entre lo que siento y lo que hago. Tú eres un empresario honesto cuando la gente sabe a qué atenerse contigo, cuando se puede negociar contigo con tranquilidad, con confianza, cuando uno sabe que eres capaz de cumplir tu palabra, cuando uno sabe que los valores, esos que están en tu empresa, esos que están puestos allí en tu oficina son una realidad diaria. Cuando vemos eso, podemos decir que tú eres una persona honesta, cuando cumples las reglas, cuando eres una persona ética, cuando no te aprovechas de nadie, cuando eres capaz de producir mucho, porque al fin y al cabo queremos producir, pero sin atajos, sin virlar a nadie nada. Creo que eso es honestidad. Usted ha mencionado un tema que me parece que es muy importante que lo recalquemos, y es el de los valores, que a veces se creen que son solamente las empresas y están pegados en una pared. Pero bueno, ¿qué pasa con los valores de las personas y cómo ellos deben conversar de manera armónica con los mismos valores de las empresas? Así como muchas veces uno dice orgullosamente, los valores de esta empresa son responsabilidad, honestidad, transparencia, servicio, bueno, ¿y cuáles son mis valores? Eso que dices me gusta, porque las empresas somos los seres humanos. Las empresas no son entidades o entelequias que existen en el aire. No, somos los seres humanos. Somos los seres humanos que nos relacionamos con roles, con trabajos, con responsabilidades muy concretas. Vamos a ser claros. Si las personas que están en una empresa no son honestas, esa empresa no es honesta. Si las personas que están en una empresa no son creativas, esa empresa no es creativa. Dejémonos de cuentos, no es un entelequia abstracta a la empresa. Es el fruto de nuestras relaciones y de nuestro trabajo. Por eso yo quiero insistir en tus valores como persona, como empresario. Revísate cuáles son los valores que te impulsan, qué fuerzas interiores te llevan a hacer negocios, qué fuerzas interiores te llevan a producir, a construir ese proceso que quieres. Insisto, no me vayas a decir a mí, no, mi empresa es muy honesta, pero yo no tanto. Ah, eso no te lo cree nadie. Tiene que haber coincidencia entre los valores personales y los valores empresariales. Ahora, si tú ves que los valores tuyos no están expresados en la empresa, vete de allí. Ese no es tu lugar. Y si tú, como directivo, te das cuenta que las personas que trabajan contigo no asumen los valores de la empresa, oye, hay que decirles no más, porque tiene que haber una coincidencia, porque al fin y al cabo somos los seres humanos los que expresamos a la empresa como tal. Creo que hay un mensaje también muy clave que debemos dejar muy firme hoy en la gente que nos ve en diferentes ciudades y países, y es el que tiene que ver como con la constancia, con esa disciplina, con ese trabajo diario, que se combina con unos buenos valores, pero que igualmente las cosas no surgen de la nada, sino que yo me las gano con lo que estoy haciendo en el día a día. Claro, es que tienes toda la razón. Yo particularmente no creo en la magia. Nada es así, nada. Todo es fruto de trabajar, de luchar, de caerse, de levantarse, de quebrarse. Muchas veces uno como empresario se quiebra. ¿Y qué tiene que hacer? Tomar las lecciones del caso, volver a juntar los pesos que pueda y arrancar otra vez, y a intentarlo otra vez. Porque es que la gente cree que los empresarios exitosos nacieron exitosos. No, se fueron construyendo, se fueron haciendo. Y hay que ser perseverantes. ¿Qué significa ser perseverantes? Aguantar esos momentos difíciles, porque no todos los momentos son bellos. Hay desiertos, hay tormentas. ¿Y qué tiene que hacer uno? Con el norte claro, sabiendo para dónde voy, luchar, esforzarse y no desfallecer. Eso sí, con inteligencia, sin terquedades. Porque hay negocios de los cuales uno tiene que decir ya no más. Hay negocios que uno tiene que decir hasta aquí llego. Pero hay otros en los cuales hay que insistir, 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 persistir y nunca desistir. Me encanta ese tema, porque la realidad es que quienes somos emprendedores, quienes somos empresarios, sabemos que es muy gratificante, pero que igual está lleno de retos todo el tiempo. Hay sobregiros, hay dificultades, hay nóminas en el momento en que no tenemos para pagarlas. Y eso plantea que un empresario sea creativo, que sea capaz de sobreponerse a cualquier situación. Vamos a hablar sobre eso, porque usted ya lo mencionó, pero hay que ahondar más. El mundo nos cambió. El mundo no es el que soñamos. El mundo no es estático. El mundo es dinámico. Mire, hoy la tecnología, hoy las redes sociales nos han creado un nuevo mundo. Y si tú quieres ser un empresario que triunfa, tienes que ser creativo. Tienes que ser capaz de entender las tendencias. Tienes que ser capaz de ver hacia dónde va el mundo. Cuáles son las transformaciones que se van dando y responder a esos desafíos. Dos, uno no se puede quedar con unas lógicas unívocas, porque a veces para poder encontrar soluciones se requiere ser muy creativos y así encontrar recursos, encontrar sociedades, encontrar compañías, encontrar posibilidades que me generen, que me generen respuestas a lo que estoy viviendo. Todos pasamos por momentos difíciles y los problemas se solucionan cuando somos creativos, cuando somos inteligentes. Hay una frase típica, una frase que la gente usa mucho y que a mí me encanta. Si tú sigues haciendo lo que vienes haciendo, obtendrás lo que vienes obteniendo. Si quieres obtener algo distinto, tendrás que hacer cosas distintas y para eso tienes que ser muy creativo. En el siglo XXI ningún emprendedor es exitoso si no es creativo. Valores claramente definidos, mucho esfuerzo y disciplina en el día a día y también una alta dosis de creatividad. Ahí nos quedan tres conceptos muy fuertes para reflexionar en las empresas. Sin duda, sin duda. Yo creo que es fundamental eso. Ten claro cuáles son tus valores. Que los negocios correspondan con tus valores. Por ejemplo, si tú eres una persona que no te gusta la gente, no montes negocios donde tengas que entender personas. Monta una biblioteca y ahí tienes que ver libros y entonces ahí no hay líos. Entonces, que tus valores estén expresados también en tu negocio. Trabaja duro, esfuérzate. Esto es de trabajo constante. Y tercero, ser capaz de ser muy creativo y encontrar soluciones que a otros no se le hayan ocurrido. Creo que de eso se trata. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos aquí en el programa. Qué chévere. Todo lo bueno para ustedes. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.